¡Muy buenas ahorradores y bienvenidos a Bolsa con Cabeza! Después de una semana apasionante en los mercados donde se ha seguido subiendo y antes de repasar esa situación me gustaría hablar sobre uno de los temas más importantes que están ocurriendo ahora en los mercados y que no se está prestando demasiada atención, creo yo. Y no es más que el movimiento de un dólar que se ha empezado a debilitar y que puede ser sólo el principio de un movimiento tectónico que puede durar años y que puede tener las siguientes implicaciones que vamos a ir viendo. Por eso este vídeo puede durar algo más de lo normal, pero bueno, espero que merezca la pena. En primer lugar, varios argumentos que están ocurriendo. En primer lugar, las guerras comerciales. ¿Qué ha ocurrido en el pasado siempre que ha habido guerras comerciales? Y esto es una tesis que defiende bastante Juan Ignacio Crespo y es que siempre que Estados Unidos se ha visto envuelto en guerras comerciales con otros países, los 80, con Japón, con Alemania, al final el resultado ha acabado siendo un dólar más débil en los siguientes años. Además, tenemos que tener en mente la similitud de la situación actual, el ciclo de deuda de largo plazo, con los ciclos de a finales de los años 30, una situación que siempre subraya Rey Delio y que debemos tener en cuenta ya que, ante una posible crisis de deuda en Estados Unidos, que ya se ha empezado a hablar de ello, ya el gobierno norteamericano ha tenido que cerrar parcialmente, el déficit sigue disparado. Ante esa situación, en caso de crisis, una posible depreciación fuerte del dólar es la salida más rápida. Y por último, que Estados Unidos va por detrás en el ciclo, esto lo hemos venido hablando últimamente en los últimos meses, y es cierto que tanto Europa como países emergentes empezaron a desacelerar hace ya un año, exactamente, más o menos. Sin embargo, Estados Unidos no ha terminado de acelerarse hasta final del tercer trimestre del año pasado, el 2018, y solo lleva un trimestre desacelerándose. Ya se ha empezado a hablar de una Fed un poco más dovish, de las expectativas de futuras subidas de tipos se han rebajado para este año, por lo que en el precio del dólar sí está ya metida esa divergencia, ¿no?, entre el resto del mundo y Estados Unidos, y en caso de que Estados Unidos se siga desacelerando, o en caso ya no mucho más grave de entrar en recesión en los próximos meses o incluso el año que viene, o este año, finales, no está metido en el precio del dólar y sería otra razón bastante fuerte para que el dólar se depreciase. Aquí tenemos una relación entre el precio del dólar, que es la línea azul, desde los años 70, con la variación anual del precio de todas las commodities. Y lo que quería destacar es el comportamiento del precio de las commodities con el dólar, que está muy relacionado, la mayoría cotizan en dólares, y es muy importante esa correlación. Vemos como cuando el dólar sube con bastante fuerza, como fue a principios de los 80, a finales de los 90, o ya en este ciclo, desde el 2011-2012, vemos que el crecimiento de las commodities, la variación de su precio, suele desacelerarse, incluso llega a estar en negativo, por debajo de cero. También ocurrió desde mediados de los 90, en el que otro repunto del dólar frenó esa subida de los precios, incluso llegaron a bajar. Y también lo hemos visto la última vez en 2014-2015, en el que otra subida fuerte del dólar provocó una crisis en muchas materias primas y en muchos países emergentes. Y ocurre lo contrario cuando el dólar se debilita. Cuando se empieza a debilitar con fuerza, a finales de los 80, el precio de las materias primas volvió a subir con bastante fuerza. Lo mismo ha ocurrido después del 2001-2002, que el dólar se empezó a debilitar. En todo este ciclo, las materias primas subieron mucho, incluso hasta este mismo ciclo, en 2009-2010, que se recuperaron bastante rápido después de la recesión global. Lo curioso es que, desde que el dólar ahora ha dejado de subir, desde finales del 2016, pues de nuevo las materias primas en su variación anual se recuperaron hasta unos ratios bastante decentes. Por ello, si el dólar siguiese descendiendo, lo que esta correlación nos dice es que es muy probable que la variación del precio de las materias primas pues no sufra demasiado. No sufra demasiado, si hay una recesión global, pues por supuesto lo normal es que el precio de las materias primas baje, pero que no ver grandes caídas en el precio de las materias primas, sobre todo sostenidas, es bastante complicado si el precio del dólar pues sigue descendiendo. Con todo y con eso, si nos fijamos en el CRB Index, un índice de materias primas, vemos como desde el año 2008, que fue cuando el precio del dólar dejó de descender desde el ciclo anterior, 2002, hasta el 2008, el dólar, pues en un principio tuvo fuertes repuntes hacia arriba, pero ya no perforó esos mínimos hasta un movimiento lateral que en el año 2014 rompió esa lanza y el precio ha estado más alto. Eso es lo que ha provocado, pues como todos sabéis, es una caída en los precios de las materias primas en todos estos años, bastante fuerte. Pero lo curioso, ya no solo hablamos del petróleo, sino en una cesta de materias primas. Lo curioso es esta figura técnica que está haciendo de largo plazo, que podría ser un triple suelo perfectamente y que podría estar marcando o podría marcar un posible cambio de tendencia de largo plazo, como decía. Y esto es muy, muy interesante. Señalar que también es compatible con una recesión medianamente global que haga que las materias primas aún caigan más, pero desde mi punto de vista sería más una bendición para invertir en materias primas que pudiesen llegar a los mínimos de principios del 2016. Pero creo que las probabilidades de que todo este suelo en el largo plazo en este año o el año que viene sea hacia un cambio de tendencia al alza debido también a ese debilitamiento del dólar es bastante alto y bastante significativo y no se está hablando de ello. Como vemos, está todo bastante correlacionado. Dólar, materias primas, ciclos... Por último, me gustaría destacar aquí tenemos uno de los ETFs más importantes de los países emergentes que vemos como en los últimos años, desde el año 2008, ha sido un índice que no ha conseguido superar esta gran resistencia que llegó en el año 2007, 2008, 2011 y a principios del año pasado, en enero del 2018 está haciendo una figura técnica de consolidación de muy largo plazo muy importante y aunque es cierto que desde principios del 2018 en caso de que hubiese una recesión global que sigue afectando a los países emergentes como podría ocurrir perfectamente, ver este índice o este ETF aproximarse a esta línea de tendencia de largo plazo o incluso que pudiese bajar algo más para mí sería uno de los momentos muy importantes y los que habría que sobreponderar en el próximo ciclo expansivo mundial sobre todo los países emergentes. Destacar también el comportamiento de este ETF a finales de los 90 e incluso en la recesión de 2000 al 2002 en el que es cierto que venía ya de una crisis en el 98 los países emergentes y en la recesión del 2000-2002 pues el índice cayó menos que lo que cayó la bolsa norteamericana. Por lo tanto, en caso de ese debilitamiento del dólar aunque pudiese aún afectar a los países emergentes con más caídas creo que serían caídas bastante menos fuertes que las que podrían ocurrir en Estados Unidos y lo que nos estarían dando sería una oportunidad de muy largo plazo para el siguiente ciclo expansivo. Destacar eso, que desde el año 2002-2003 pues este índice se revaloró prácticamente un 400% mientras que por ejemplo el SP500 apenas entre comillas subió un 100%. De ahí que sea un movimiento bastante interesante para que pueda ocurrir y que no se está hablando de ello ese debilitamiento del dólar todas las implicaciones que podría tener en el largo plazo y oportunidades que nos podríamos encontrar. Por último señalar que todas estas condiciones que hemos visto son pura gasolina para activos como el oro el oro que veníamos ya meses pensando y diciendo que podríamos estar en una oportunidad histórica de compra en verano del 2018 todas estas condiciones que hemos hablado materias primas al alza que pueden hacer que los tipos de interés reales en Estados Unidos se reduzcan mucho en caso de que Estados Unidos entre una recesión y una recesión los tipos de interés disminuyan mucho teniendo una inflación con unas materias primas al alza es pura gasolina para que el oro suba con mucha fuerza y también los futuros de por ejemplo el petróleo que son también una de las fuerzas más importantes en ese coste energético de extracción del oro que los futuros siempre estén cotizando en contango es decir que los precios futuros sean más caros que los del contado actual durante los próximos años y esa es otra fuerza muy importante para que el oro despegue además el caso de en el euro dólar estamos teniendo también algunos algunas pistas vemos que tras las bajadas desde abril del año pasado pues en semanal está aguantando medias móviles muy importantes lo que la fuerte resistencia que fue desde el año 2015 al 2017 pues está está actuando ahora de soporte por lo tanto también en el caso del euro podríamos estar ante una fuerte subida en los próximos años y no me extrañaría para nada pues que el euro pudiese alcanzar niveles del 1.50 dentro de 3-4 años espero que esta tesis de inversión las implicaciones que podría tener ese movimiento y del que nos está hablando que creo que es muy interesante y nos pueden ayudar para tomar muy buenas decisiones en los próximos años vamos ya a ver qué ha pasado esta semana en los mercados primero nuestra actualización del cuadro de mandos que no ha sufrido ningún cambio en lo que se refiere al código de colores aunque sí como vamos a ir viendo ha habido cambios en nuestro indicadores que poco a poco se van desacelerando aquí tenemos las vacantes laborales y el desempleo que las vacantes laborales bajaron el desempleo de hace dos meses fue bastante bueno y el indicador pues prácticamente se ha mantenido igual el T de spread como ya veníamos comentando pues sí ha repuntado en el último mes aún no marca ningún tipo de señal de llegar a niveles tan críticos pero sabemos que se puede disparar en poco tiempo el índice de servicios de transporte de carga pues este mes también se ha desacelerado ligeramente ya parece un poco más evidente ese punto de inflexión que pudo darse en la primavera del año pasado y que desde el que ya no se sigue no se consigue superar y parece que poco a poco los datos van en sentido contrario y ya por último los indicadores de pequeñas empresas aquí tenemos al índice de préstamos a pequeñas empresas que este mes también se ha desacelerado bastante ha bajado ha pasado de más del 10% al 5% y sí parece claro que el máximo en este en este indicador pues se dio hacia mediados del año pasado también el índice de morosidad a más de 90 días también tercer mes consecutivo que sigue repuntando aún lejos de su nivel crítico pero sí que se sitúa en máximos pues prácticamente desde mediados del año 2017 y por lo tanto esta semana en nuestra evolución de indicadores no hemos tenido ningún cambio como comentaba y vamos ahora a ver lo que nos hemos encontrado en Twitter interesante esta semana y este gráfico es bastante curioso y es la relación entre la curva de tipos de Estados Unidos la de 10 años y 2 años invertida y una correlación que tiene esta con el VIX si adelantamos esta curva de tipos 3 años y lo que nos vendría a indicar es que lo que deberíamos esperar para los próximos 3 años es una volatilidad del mercado cada vez más alta es decir que vengan problemas y que los niveles que vemos ahora de volatilidad últimamente en los últimos meses nos debemos de ir acostumbrando a ellos porque se pueden mantener en los próximos años por otro lado tenemos un gráfico de Goldman Sachs la línea naranja es un ratio que tienen de ellos de alcistas contra bajistas y la línea azul es el retorno anual del SP500 y lo curioso es que ver como es cierto que el retorno anual del SP500 ha sido incluso negativo ahora mismo se encuentra así pero siempre que ha ocurrido eso con el ratio de Bull Bear de Goldman Sachs en estos niveles o similares en niveles similares lo que no debemos esperar para los próximos años probablemente es una fuerte recuperación y que esto sea una gran una gran oportunidad de inversión para más largo plazo vemos como exceptuando el año 65 en el que también el retorno del SP500 fue negativo nivel similar al actual y el indicador se encontraba incluso por encima como estaba ahora el resto de veces que esto ha ocurrido como en el 69 en el 73 también en el año 2000 y 2007 lo que vino después pues fueron peores retornos incluso es muy interesante este indicador que cuadra con muchos que hemos ido viendo en los últimos meses y ahora vamos a ver los indicadores de sentimiento más de corto plazo que vemos todas las semanas el VIX que tras algún intento de repunte ha seguido descendiendo ya está cerca de niveles de 18 y muy cerca de un soporte que lleva siendo soporte desde principios de noviembre del año pasado y que podría llegar en los próximos días lunes-martes pero ya es un soporte muy fuerte y que romperlo sería bastante complicado y sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad del VIX que esta semana incluso ha subido un poco aunque el viernes bajó pero que empieza ya a no querer descender más y son niveles muy bajos no vistos desde bueno desde hace muchos meses que son soportes en la volatilidad del VIX en cuanto a los ratios put-call tanto el put-call total como el de equities vemos que el indicador incluso esta semana ha repuntado algo aún está lejos de alguna de las zonas más de pánico de mucha complacencia pero es curioso porque no no nos dice nada pero vamos a fijarnos en también en estos indicadores a mediados de marzo que no se encontraban tampoco en ningún nivel extremo más bien medios similares a los que a los que se encuentran ahora mediados del nivel de marzo del mes de marzo perdón y si vemos comparamos la volatilidad implícita con la volatilidad histórica en los últimos 30 días en el SP500 la diferencia es históricamente alta muy pocas veces de hecho solo ha habido tres veces en los últimos la última década o más que esta volatilidad se ha visto y es con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales solo se ha dado en el SP500 en marzo a mediados de marzo del año pasado en 2018 por eso os decía antes que os fijaseis a mediados de marzo en el ratio put call y también se dio en el año 2011 después del fuerte repunte del crash de verano del 2011 repunte que luego como todos sabéis pues dio lugar a volver a visitar esos mínimos y podría pues muestra un poco la gran complacencia que hay ahora en el mercado después de ese rebote en el caso del SP500 del 12% en el Nasdaq también muy parecido otra otra gran complacencia y es que el mercado pues está descontando que para los próximos 30 días la volatilidad va a ser mucho menor de la que hemos tenido en los últimos 30 días y eso lo interesante es que se da después de haber rebotado un 12% como decía antes también ha rebotado con bastante fuerza el Fear and Greed Index de la CNN en la última semana se encuentra a niveles de los justo los últimos oportunidades de venta que fueron a principios de noviembre y de diciembre también traigo hoy la encuesta de American Investors que no suelo traer todas las semanas pero sí que enseño cuando hay puntos importantes como fue a finales de diciembre que estaba tremendamente negativa y lo curioso es que con estas repuntes los bajistas que es la línea roja ha llegado a niveles no vistos desde principios de octubre justo antes de que empezase la gran corrección en Estados Unidos por lo tanto parece que muchos bajistas se han terminado convenciendo en las últimas la última semana sobre todo el Reader's Asset Ratio curioso lo que ha pasado esta semana y es que después del mes el final de año en el que el rebote no convenció al Reader's Asset Ratio en los últimos sobre todo dos o tres días sí que ha rebotado con bastante fuerza ayudando al rebote de esta semana en las bolsas pero destacar esto los últimos dos o tres días y porque al final bueno si la bolsa rebota pues es difícil que se mantenga muchas semanas sin que suba la bolsa y el índice no muestre que esté entrando dinero pero normalmente no muestro cómo se construye el Reader's Asset Ratio total que si veis aquí dice que es el dinero bajista más el dinero en activos monetarios dividido en el dinero en activos alcistas perdón pero es muy interesante lo que ha ocurrido y es que como vemos la línea verde es el dinero en activos monetarios la línea azul dinero en bajista posicionado corto en el mercado y la línea morada alcista y vemos que lo que ha ocurrido esta semana es que ha habido en los últimos dos o tres días como decía lo que ha habido entonces un dinero que estaba posicionado en liquidez o en activos monetarios de corto plazo se ha posicionado alcista en los últimos dos o tres días después de que ya hubiese rebotado con bastante fuerza y lo curioso es que toda esa gente que pensaba que el mercado pues iba a bajar más que está posicionado corto en el mercado no se ha retirado de hecho se mantienen niveles muy parecidos a los de finales de diciembre no se ha dado algo como si ocurrió por ejemplo a febrero del 2016 en los que mucha gente que estaba venía posicionándose cada vez más corta en uno o dos días retiraron muchísimo dinero de activos bajistas de posicionados cortos y sí que empezaron a entrar en alcistas esto no se ha dado y esto es lo que a mí me gustaría ver pues para realmente terminar de creer aparte de todo lo que hemos estado viendo de la volatilidad de que no se van a ver nuevos mínimos o no vamos a volver a los mínimos o no vamos a tener una fuerte bajada en las próximas semanas como curiosidad os dejo esta viñeta de Bob Rich de Hechai que suele publicar viñetas graciosas y que puede resumir un poco lo que está ocurriendo en las últimas semanas en el mercado y es ese oso jugando con una marioneta de un toro y haciéndonos pensar que lo peor ya ha pasado vamos ya a ver qué ha pasado esta semana en los mercados aquí tenemos al CFD del SP500 que ha terminado la semana prácticamente en máximos de la semana y en un punto muy importante muy cerca de los 2600 puntos soporte de las correcciones de octubre y de principios de diciembre los que siguen bolsa con cabeza en Twitter ya saben que cerramos los largos que abrimos en la madrugada del 26 el martes incluso nos pusimos cortos cuando llegó el índice a los 2580 y es cierto que de momento no nos está dando la razón el mercado pero bueno ya hemos visto que seguimos teniendo razones para pensar que lo que viene ahora es algo similar pues como hemos visto antes con la volatilidad que se encontraba en la misma situación que en mediados de marzo del año pasado y lo que vino después pues ya lo conocemos y se puede dar una situación bastante bastante similar de momento hay que aguantar y también pues esta subida no después de esta subida pues también nos ayuda a aguantar esa posición nada ha cambiado de momento en el caso del Nasdaq Composite porque sí que es verdad que en en el caso del contado el SP500 sin al contado también están ahí en el 2000 cerca del 2600 pero esa media móvil de 50 sesiones anda un poco más lejos cerca del vamos a los 2635 que es cierto que si vemos el índice en 4 horas que a veces también me gusta mucho mirarlo para más corto plazo se encontró resistencia es una media móvil bastante importante por aquí y es cierto que las bandas de Bollinger se han empezado a a subir a superior y también andan por ahí por los 2630 para mí ahora mismo ese es el poco el límite en el que ver o que podría incluso llegar porque no el lunes hemos visto que el VIX podría bajar hasta 16 más o menos podría tener un último tirón un último tirón que termine de engañar a todo el mundo aún así yo creo que hay razones suficientes para para aguantar lo que decíamos antes el Nasdaq también en resistencias bastante importantes ya ha habido acciones que solemos seguir muchas veces como las tecnológicas Google o incluso hasta Amazon que esta semana ya se han comportado un poco peor también tenemos en el caso europeo Alemania en el DAX sí también se encuentra ante resistencias muy muy importantes cerca de los 11.000 puntos medias móviles en el corto plazo resistencia aquí de mediados de diciembre que de hecho el viernes pues llegó llegó acá no llegó a subir el DAX y sobre todo como decía antes pues con datos macro publicándose muy muy malos los bancos europeos sector muy importante también se han empezado a quedar sin fuerza en esta última semana en un movimiento que podría faltarle como digo esa última pata que fuese bastante similar a lo que ocurrió desde finales de octubre hasta principios de noviembre y que luego se volvió a tocar esos mínimos desde dentro siempre de la banda de la banda de Bollinger por último el bono estadounidense a 10 años que aunque sí bajó con bastante fuerza el viernes algo más el lunes pero ya miércoles jueves y viernes pues ha dejado de bajar también un poco significativo de que bueno pues probablemente ese dinero que sigue entrando en los bonos pues prefiera los bonos a la renta variable muy interesante la situación que nos encontramos hay que estar atentos aún creo que las probabilidades están en el lado corto ahora mismo y aunque no se esté haciendo derrogar probablemente en los próximos días el mercado nos acabe dando la razón aunque solo sea pues una una pequeña corrección de un 1 o 2% de que se corrija toda esta última subida que nos permita pues poner el stop loss en el precio de entrada y que si luego pues el mercado sigue subiendo y esto y esa pata que esperamos última pata de la corrección no sea pues por lo menos nos permita salvarnos pues esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo tanto el análisis de la situación actual del mercado como esa idea de un dólar más débil como puede afectar en los próximos años a los diferentes activos y como nos podíamos aprovechar de ello un saludo y buena semana un saludo ¡Gracias!